A propósito de decisiones que se demoran, después de casi nueve meses de suplencia, el Ejecutivo nominó a Dorothy Pérez como Contralora General de la República. La propuesta genera apoyo transversal en el Congreso desde el Partido Socialista hasta la UDI. ¿Por qué? Porque aquí hubo una negociación a cambio de los ministros que nombraron la semana pasada en la Corte Suprema. Esa es la verdad. Y para camuflar esta negociación, esperaron una semana para designar o para proponer a Dorothy Pérez, pero ya hay un acuerdo político, porque la política, todos los políticos, siguen en la misma, negociando todos estos cupos. Los detalles con Nicolás Donoso. Poniendo fin a incertidumbre, luego de 298 días, el presidente Gabriel Boric propuso al Senado el nombre de Dorothy Pérez como Contralora General de la República tras una extensa subrogación marcada porque Jorge Bermúdez tuvo que dejar el cargo al cumplir con su periodo. La letrada ha estado durante todo ese periodo como subrogante en el cargo, transformándose en la subrogación más larga en 45 años. Si bien su nominación ha generado bastante transversalidad en los diferentes parlamentarios, algunos senadores han mostrado ciertas aprehensiones. El senador PPD, integrante de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, calificó de positiva la decisión valorando la experiencia, eficiencia e imparcialidad de la Contralora subrogante. Es una buena decisión. La señora Dorothy Pérez tiene una vasta experiencia en el interior de la Contraloría. En este tiempo en que ha ejercido como Contralora subrogante, ha demostrado trabajar con eficiencia, con imparcialidad y llevar adelante los procesos que estaban pendientes en Contraloría. En mi opinión personal, creo que el Senado debiera aprobar esta propuesta. El senador de Demócratas y vicepresidente del Senado, Matías Walker, puntualizó que Pérez ha demostrado autonomía explicitando que le ha dado garantías a todos los sectores. Creo que ella en este periodo ha demostrado imparcialidad, autonomía, le ha dado garantía a todos los sectores con mucho profesionalismo. Es una mujer que es absolutamente prueba y así lo ha demostrado. El espaldo de gran parte de la oposición y de fuerzas oficialistas no es unánime. El senador de la democracia cristiana, Iván Flores, dijo que la nominación de Pérez parece haberse determinado por medio de algún tipo de acuerdo. No sé por qué me tinca que el nombramiento que hace el gobierno de la señora Pérez tiene que ver con algún tipo de acuerdo, no sé si con la derecha o con alguien, pero me tinca. Yo, en mi caso, no sé si voy a apoyar esta candidatura. Vamos a estudiar bien los antecedentes. Más crítica fue la senadora oficialista Alejandra Sepúlveda, quien deslizó que no respaldará su nominación y que no es partidaria de acuerdos entre cuatro paredes. Creo que el país no se merece esta fórmula, ¿no? De uno para ti, otro para mí y no escoger las mejores personas. No voy a votar a favor de Dorothy Pérez. Yo creo que ella le ha hecho muy mal a la institución. No fueron capaces de resolver los conflictos al interior de una institución además tan importante. Ahora, la Comisión de Constitución del Senado recibirá los antecedentes de esta propuesta del gobierno, donde evacuarán un informe que tendrá que ser votado en sala, donde se requiere de tres quintos, vale decir, 30 votos, para ratificar su nominación.